Kia Sorento Diesel 4x4 automática, motor 2200, con placas de Medellín, en exploradoras, rines de lujo, originales Kia, estribos, protectores de estribos, sensores de reversa, plumilla trasera, cámara de reversa, vehículo de 7 pasajeros, cojinería en cuero, sonroof, dirección electro asistida, mandos de radio en timón, control crucero, cuatro vidrios eléctricos, espejos eléctricos, bloqueo central, caja automática secuencial, aire acondicionado bisona, radio con pantalla, encendido manos libres. Gracias. 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 Gracias.